Gracias a Dios, pudimos trasladar la fecha en poco tiempo y de hoy es el sueño que hemos estado persiguiendo durante seis meses. El sueño ya es una realidad, donde ya tenemos la competencia, los niños, donde hoy aproximadamente tenemos alrededor de 100 competidores que van desde la edad de 9 años hasta los 14 años. Entonces, eso nos motiva que sigamos trabajando para el próximo año. Bueno, luego de toda la competencia del día de hoy, también viene una sorpresa al final. No queremos que nos diga de qué se trata, pero sí de que va a haber una sorpresa. Sí, para la premiación de hoy a las seis de la tarde en Casa Rolán vamos a tener una sorpresa para todos los atletas y para el público que nos quieran acompañar. Es una sorpresa demasiado linda, que es a beneficio también, es como un premio que nos dan, ¿verdad? Por eso, y recordarles que este año el tema de la triatlón es dirigido a lo que es la Reserva Indígena de Boruca de Buenos Aires. Y por ello también la forma de los trofeos. Claro, los trofeos es una combinación que se hizo más o menos como para darle una idea adicional al evento. Y también las medallas que tiene la mitad de ese trofeo que representa, también las medallas vienen representativas en ese sentido. Y también la cinta que viene muy reflejada en lo que son los colores que ellos más que todo predominan por lo que es la Reserva. El Campeonato Nacional de Triatlón es el evento, uno de los eventos más importantes del calendario nacional. La inscripción es abierta a cualquier participante, ya que lo que se busca es captar la mayor cantidad de competidores y de allí sacar varios de los clasificados para representaciones internacionales y conformar las diferentes selecciones, ya sea juvenil y selecciones mayores de triatlón. Soy el entrenador de Sardimar Turrialba, ahorita tenemos el equipo junior compitiendo hoy y serían 14 niños los que estamos a cargo hoy como campeonato y mañana estarían compitiendo 5 más del equipo grande, el equipo Sardimar. Venimos con una alegación de 15 atletas, vamos a participar con un atleta en la categoría Super Spring y los otros compañeros que están en camino todavía para las categorías superiores. ¿Cómo ve la expectativa en esta participación que van a tener ustedes? Bueno, como siempre la expectativa es ganar, siempre optar por los primeros lugares, se ha entrenado mucho, se ha participado muy fuerte en los últimos entrenamientos para lograr una buena posición y pues la idea es esa, pero también que todos los atletas terminen en una buena condición. Vemos que la condición del clima es favorable, entonces para ellos y para todos los atletas que puedan terminar bien la competencia. Bueno, la verdad Tri Belén es relativamente nuevo, tiene 11 años de estar en este momento, ¿verdad? Liderando lo que es el triatlón. Es nuevo y ahora hay muchos niños, entonces es futuras generaciones, tenemos unos muy buenos elementos de 15 y 14, ya que son otras modalidades, ¿verdad? Y no, aquí la verdad es que se trata mucho más bien de la competencia sana, de tener a los niños en triatlón, ¿verdad? Es bastante sacrificio por parte de los papás, pero es una muy buena bendición porque son niños muy sanos, son niños que se dedican al deporte, entonces por lo consiguiente también son buenos en el estudio y eso genera que, ¿verdad?, pues uno los apoye en todo este tipo de, además que es campeonato nacional, ¿verdad? Durante los días 21 y 22 de octubre, Golfito fue la sede para la cuarta edición del Campeonato Nacional de Triatlón 2017, con la participación de más de 300 atletas en las diferentes categorías. El día sábado se realizó la competencia de niños y el día domingo el evento grande, con las demás categorías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!